Cada recepción es súper especial, ¿no? Único. Digamos que cada uno tiene su historia. Mismamente, bueno, acabo de contar en redes, ¿no? Pero el último ciervo, el último venado que pude cazar después de la berrea, que normalmente no se les ve, ¿no? Porque son fantasmas. O sea, el ciervo desaparece. Es mucho como, es muy parecido al kudu, ¿no? Que lo llaman Grey Ghost, ¿no? Que desaparece. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios. Y la verdad es que tenemos ganas de tener un canito de... Bienvenida al podcast de Young Gun Hunters. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Young Gun Hunters, Junto al Fuego. Y bueno, hoy tengo aquí a un buen amigo y muchos años ya con nosotros en el sector. Bienvenido, Enrique. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, ya tocaba, por así decir. Ya venimos muchos tiempos acompañando viejas historias, pero no habíamos tenido la ocasión de juntarnos, hablar un ratito, que nos contases quién eres para quienes no te conozcan. Así que vamos a empezar por ahí. Enrique, preséntate para quien no te conozca y cuéntanos un poquito sobre ti. Pues nada, yo encantado, Gonzalo, de estar aquí. La verdad que lo primero que diré es que me parece que lo estáis haciendo súper bien, que sigáis con estos podcasts y que, bueno, trataremos un poco de contar nuestra versión y cómo lo vemos las cosas. Bueno, yo soy un cazador más. Un cazador más que aporta, creo, un poco mi granito de arena, que pone la cara y para recibir también. Que es muy importante hoy en día, sí, sí. Pero bueno, soy un cazador que creo que estoy en el deber de contar al mundo que soy cazador. Y creo que eso es un poco el inicio, ¿no? ¿Por qué tú eres cazador de toda la vida, Enrique? O sea, mi familia, por las dos partes, tiene cazadores. Y yo es verdad que de primeras había vivido una caza más esporádica. La pasión, pasión la saqué hace unos años. Pero bueno, es verdad que yo, por ejemplo, de muy pequeño ya acompañaba a mi padre a las monterías. Cuando visitaba a mi abuelo, que vivía en otro país, pues me quedaba fascinado con los trofeos y los colmillos y demás. Y yo me gastaba, siempre lo digo, me gastaba la paga en la revista Cazamayor los domingos. Y yo cogía el DVD, me lo ponía en mi mini portátil este, ¿sabes? Lo de los discos, sí, justo que se sacaba el disco. Y yo me iba yo solo a ver monterías y a ver recechos. Y de verdad que era una pasión. Y ahí empezamos todo. Y ahí empezaste, ¿no? Yo creo que todos hemos empezado, en mi caso no, porque yo no he tenido la suerte que ninguna de mis dos partes eran cazadoras. Pero bueno, normalmente se empieza así, se empieza acompañando de lo que hablábamos en otros podcasts de esa figura más de morralero. Que viene muy bien para ayudarnos a forjar carácter, aprender las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y cómo te dio un poquito por la caza, esa cara visible? Tú es cierto que desde el principio profesionalmente no te dedicas a esto, ¿no? No, la verdad que nunca, o sea, a nivel profesional de que sea todo para mí, o sea, yo no como de esto. Eso es. Esa es la realidad. Pero sí que es verdad que bueno, que hace ya unos cuantos años, ya cinco años o así, pues inspirado por mucha gente, en parte por vosotros. Y esto Ignacio lo sabe, que yo me acuerdo que en su momento hablábamos. Pues realmente dije, joder, hay gente que está haciendo las cosas muy bien ahí, que está inspirando con su día a día a demás personas. Y dije, joder, yo quiero ser una de esas personas, ¿no? Porque digo, tengo mucha pasión, guarda dentro de mí y ¿por qué no? Y entonces, pues bueno, inspirado por vosotros y más gente, pues empezamos a subir cosas. Y además era el momento en el que estaban realmente empezando, me acuerdo, las primeras redes de caza, o esas redes sociales o perfiles importantes de Instagram. Porque bueno, Ramón siempre ha estado por ahí en lo alto. Pero sí que es cierto que empezaron a haber más cuentas, bueno, 20.000, 30.000 seguidores, empezaron a crecer. Y empezasteis a dar la cara todos un poquito en defensa de la caza. ¿Cómo han sido estos años junto a las redes sociales, Enrique? Porque entiendo que tendrá una cara buena y una cara mala. Sí, a ver, yo de verdad que cuando la gente pregunta y tal, yo muchas veces te dicen, oye, pues te han increpado, has tenido malas experiencias con animalistas, demás. O sea, no, para nada. Yo de hecho creo que solo me llevo cosas positivas. He conocido a muchísima gente, muchísimas versiones y puntos de vista. Porque al final es lo que te dan las redes, ¿no? Que te expones y que realmente la gente pues te puede criticar, no puede criticarte. Pero eso es lo bueno. Yo creo que ha sido, o sea, muchísimos años buenos. Buenos de poder mostrar y ver cosas súper, súper interesantes. De hecho, una vez recibí un mail de un animalista. Que la tía igual estuvo pero una hora escribiendo, ¿eh? Y me acuerdo que el mail era, venía a decir que había estado buscando información sobre caza de zorros. Porque no sé si os acordáis que se hicieron virales muchas batidas, que se hacían en el norte de España y demás. Porque solo iban a por zorros, ¿no? Y ella me decía que buscando esto, un poco como para empaparse de eso y entender el porqué de esa atrocidad. O sea, se había percatado que había gente como nosotros que vivía la caza de una manera tan real y tan magnífica y respetando tanto que, joe, no podía juzgarnos a todos igual, ¿no? O sea, no todos los cazadores éramos unos desalmados, ¿no? Entonces, bueno, súper gratificante porque, joe, la gente valora que lo expliques de una manera ética, de una manera real. Es que la caza, al final, es eso, es ética, ¿sabes? Pero, ¿y no te ha pasado? Porque yo también lo veo, porque nosotros, desde yo con agentes, a veces también nos pasa, que somos nosotros mismos los cazadores los que nos echamos piedras en nuestro propio tejado y estamos nosotros ahí peleando. Ya no tanto los, bueno, ecologistas, animalistas, como los queramos llamar, que siempre llegan y muchas veces con los mismos discursos, pero al final muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Sí, yo pienso que el sector, al final, es que es un sector muy pasional. Es un sector que, digamos, que el cazador de patos y el cazador de liebres o de ciervos son cazadores todos, pero cada uno lo ve de una manera. Y entonces, pues hay modalidades más fáciles, más difíciles, hay modalidades en las que prima la suerte y otras en las que prima el tesón y el esfuerzo. Entonces, bueno, al final es como, digamos, juntamos en una misma palabra, que es cazar, muchas cosas, muchos sentimientos. Entonces, al final, pues la gente, oye, esto me parece mejor, esto me parece peor. Tú eres mejor cazador porque sufres más o tú eres peor. Entonces, bueno, eso hay que, tenemos que tender a relajarnos un poco, ¿no? Y si tuvieses que decir, Enrique, ¿de qué tipo de cazar eres tú? Pues yo te diré que yo tenía una evolución, o sea, claro, yo al principio cuando veía un poco los reportajes de estos cazadores o las monterías ahí y tal y cual, de que se pegaban muchísimos tiros y tal, al principio cuando era pequeño decía, joder, mira cómo se le están pasando estos, ¿no? O sea, que disfrute, qué emoción y cómo lo están pasando. Pero, luego, me gusta la cultura del esfuerzo. O sea, cuanto más se sufra, la recompensa es mucho mayor. De hecho, ir a cazar una cierva a un sitio recóndito, una montaña brutal, que tengas que sudarla, eso me parece espectacular. Más que tirar un jabalí que no te haya costado nada y que tenga una boca tremenda, ¿no? Eso me parece que eso es. O sea, que definitivamente eres gente de rececho, de sufrir, más que quedarte ahí en una espera. Me gusta la acción. O sea, yo soy mucho más de acción, aunque la espera entiendo que tiene su... Tiene su encanto, ¿eh? Cuando viene ahí el jabalí y lo escuchas y demás. Jo, eso es maravilloso. Cuéntanos una anécdota un poquito así de uno de tus recechos, que yo los veo y son muy sufridos. Me meto ahí como si fuese uno más. Pues fíjate... ¿Tienes una? ¿Tienes, por así decir, una? ¿O te costaría elegir? Es que, aparte de que me cuesta elegir, yo creo que, o sea, cada rececho es súper especial, ¿no? Único. Digamos que cada uno tiene su historia. Mismamente, bueno, acabo de contar en redes, ¿no? Pero el último ciervo, el último venado que pude cazar después de la berrea, que normalmente no se les ve, ¿no? Porque son fantasmas. O sea, el ciervo desaparece. Es mucho como... Es muy parecido al kudu, ¿no? Que lo llaman grey ghost, ¿no? Que desaparece. Y de repente estábamos ahí en mitad y aparece un venado a las seis de la tarde, comiendo tranquilo, a pecho descubierto, que eso es muy raro en un venado, ¿no? Y, joder, pudimos acercarnos, le tiré a placer, a gusto, y le fallé. O sea, le fallé. Y le fallé, no sé si... Luego le volví a repetir, le volví a fallar, cambié de rifle porque tenía un amigo que tenía allí su rifle también, y le pude enganchar ya al final de la vega, de la siembra, y fue un poco desagradable porque, joder, le pegué mal y tuve que rematarle tumbado, ¿no? Pero también eso es una lección aprendida. O sea, al final la caza, quiero también transmitir que lo maravillosamente perfecto no existe, y en la caza tampoco. Entonces, al final matar a un animal de un disparo y que no sufra y que sea... Tendemos a eso, o sea, de verdad que los cazadores intentamos... El objetivo último. El objetivo último es que no sufran y hacer la muerte más rápida posible y más limpia. Pero a veces no pasa. Y entonces, pues toca remangársela al mano, ¿no? Entonces, bueno, esa anécdota ahí fue muy bonito por los amigos y por todo. Y has tenido la oportunidad, Enrique, de salir fuera. En África estuviste, creo, ¿no? Sí, sí, en África he estado dos años. Luego, pues, he cazado un poco por Europa también. He estado en Italia, en Francia, en Eslovenia. He dado varias vueltas. Y es muy curioso. De hecho, me encanta conocer otras culturas porque creo que la caza se vive de una manera completamente distinta. Y vosotros lo sabéis porque solo viajáis, ¿no? Pero es maravilloso ver que te sientas con una persona que no tiene nada que ver contigo, pero ni a nivel social, económico, cultural, nada. Y, ¿os entendéis? O sea, porque es que la caza esto es entre la pasión y tal, ¿te entiendes? Y es que la emoción de ver a otro tío que está a 10.000 kilómetros de ti, pero que lo siente igual, que sufre igual y que, joder, se emociona igual, es brutal. O sea, eso es un nexo en común espectacular. Y si tuvieses que decirme también una de esas cacerías que veías de pequeño y que hemos visto todos esos documentales con la que sueñas, ¿cuál sería? Tantas. Es que hay tantas y... Te dejo un top 3. Top 3. Top 3 de cacerías. Pues fíjate, me encantaría... O sea, el Marco Polo me parece brutal. Y además, mi abuelo pudo cazarlo, me contaba historias cuando yo era pequeño y, claro, de esas montañas. Y me parece una cacería brutal, ¿no? Preciosa, sufrida... El animal en sí es muy bonito. El trofeo... Aunque nunca me importaría, o sea, no iría por ello. O sea, de, oye, quiero cazar el mayor... Todos son grandes. Yo estaba ahí. Son grandes, ¿no? Son todos grandes. Llegado el momento, te da igual. Tonto. Entre los híbex y los marcópolos, todos son igual de grandes. Sí, sí, sí. O por lo menos para nosotros, que no somos tan quisquillosos, a lo mejor con 5 centímetros más justo. El marcópol lo medio es muy bueno. Luego me encantaría el alce en el Yukon. O sea, me encantaría porque... Eso sí, sí. Eso lo comparto contigo. Eso me parece... Sobre todo porque, bueno, una de mis películas favoritas es Hacia rutas salvajes. Y es un poco la historia de uno... Muy recomendable. A quien no lo hayan visto. De Steve Primera. O sea, rompe con la sociedad y se va a Alaska, ¿no? O sea, su sueño es irse a Alaska a vivir... Hacia rutas salvajes la de la caravana y todo esto. Justo. Sí, 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 sí. Exacto. Y entonces, es de los pocos sitios que realmente es virgen. O sea, realmente te encuentras en mitad de la nada, de que no ves a kilómetros en el horizonte, no ves absolutamente nada, ¿no? Y el animal también. O sea, creo que... Joder. Espectacular. Tiene que ser verlo, ¿no? Sí. Y luego, pues, de tercero, pues es que te podría decir... Pues algún... Igual algún Rebeco de los complicados de Macedonia o algún sitio así, algunas montañas también preciosas, ¿no? Yo me quedo con un carnero. Si tuviese un carnero de Estados Unidos y un elk, lo metería en ese top 3. Pero claro, es que hay tantos animales y tantas oportunidades de cazar en el mundo. Nosotros viajamos mucho y nos quedan tantísimas. Sí, sí. Pero también te digo que creo que tenemos que disfrutar de cualquier cosa. O sea, realmente de... Es que una cierva, una corza, un jabalí pequeño que quieras por carne, es que eso te puede emocionar, de verdad. Y la caza es así. O sea, igual un lance con el arco a 30 metros, es que de verdad que eso te da igual más emoción que irte al quinto pimiento a por un carnero. También eres arquero, Enrique. Soy arquero. Lo que pasa es que entiendo que es también una caza muy exigente, que requiere mucha técnica y que al final... De hecho, es una caza que necesita... O sea, tú mismo como cazador tienes que hacer un ejercicio de empatía, de decir, joder, puedo cazar este animal. O sea, puedo cazarlo. De verdad, a 50 metros puedo tirar esa flecha y darle donde le tengo que dar. Con lo cual, ese también es entender tus limitaciones. Porque con un rifle, joder, si no practicas, ¿sabes? A 300 metros o a 200 metros, con los rifles que tenemos hoy en día, le vas a pegar normalmente. Pero es que con el arco... Depende todo de tu habilidad, tus conocimientos de caza, cómo entiendes la caza, etcétera, etcétera. No hay trampón ni cartón. O sea, cuando te pones al animal a 50 metros y sabes que le puedes dar, genial. Y si sabes que no le puedes dar... Mejor no intentarlo. Mejor no. Sí, porque no es como el rifle. O sea, la bala hace mucho daño. Que todos lanzamos monedas al aire. O sea, que aquí la caza también es parte de eso, arriesgar. Pero con la consecuencia de decir, oye, joder, estoy preparado o me siento preparado, ¿no? Entonces, bueno... Y ya imagínate hacer esas cacerías de las que hablábamos, sufridas duras, en las montañas, con el arco. Aquí tenemos a nuestro amigo Pedro Ampuero, eminencia en eso, pero... Lo que hace Pedro me parece espectacular y es que tienes que tener esa mentalidad de ganador. De decir, es que pase lo que pase, voy a meter el gol por la escuadra. Y hay veces que no sale. Pero, joder, que cuando piensas que puedes hacerlo y te preparas para ello, entrenas, tiras... Mucho más fácil. Hombre, sí. Y hay que tener tiempo, que muchas veces, también lo hablábamos antes, es difícil sacar tiempo con los trabajos cuando no te dedicas a ello plenamente. Justo. Les pasará mucho de los cazadores como nosotros, que solo pueden los fines de semana y si quieres ir a esas cacerías sin practicar, pues es complicado. Muy complicado. Aunque yo creo que la industria cada vez nos lo pone... O sea, digamos que mejoran para que exactamente suceda eso. Que un cazador que igual no está súper bebrado, que aún así, a 50 o 30 o 40 metros pueda darle con un arco, no. Pero aún así... Y para tu gusto, ¿pierde esencia la caza, en algunos sentidos? O sea, ¿con las tecnologías, dices? Sí, con los avances, con un poco esas limitaciones que nosotros mismos estamos quitándonos hacia el animal. Yo esto lo he hablado muchísimo y es un tema que además me apasiona porque yo soy... O sea, es curioso, pero soy fiel defensor de las tecnologías porque creo que es que el ser humano en sí siempre va a tender hacia eso. O sea, queremos mejorar, queremos mejorar los tejidos, las ópticas, la munición... Y es lógico porque realmente queremos mejorar lo que ya tenemos y es parte del ADN del ser humano. No, mejorar lo que tenemos para ser más efectivos, para disfrutar más. O sea, ahora mismo no nos morimos de hambre. Quiero decir, podemos permitirnos el hecho de... Oye, vamos a mejorar para disfrutar, que es algo que también existe. O sea, disfrutar cazando, ¿no? Pero sí entiendo que al final tiene que haber una relación... La igualdad no va a existir. Porque es que no vas tú con un taparrabos y una flecha a por un carnero. No. No lo haces. Entonces, quiero decir, ¿dónde mides qué está bien, qué está mal? Eso es un poco la conciencia de cada uno y creo que los cazadores tenemos que intentar siempre darle oportunidades al animal. Hay cacerías que tienen más oportunidades y cacerías que tienen menos oportunidades el animal. Eso hay que reconocerlo. Pero, joe, que siempre... Que no sea que yo voy al campo y cada vez que voy disparo o triunfo. Sí, el 100% de triunfión deja de ser cazado. Deja de ser cazado. O sea, si tú cada noche sales y matas cuatro jabalís y tal, es que qué misterio tiene, ¿no? Entonces, joe, que estés 15 días cazando un corzo y te dé las vueltas y tal, eso es precioso. Y además que tenga la oportunidad él de desaparecer, de perderte, de ganarte, ¿no? Por muy buena tecnología que tenga. Exacto, justo. Que igual la tecnología te brinda la posibilidad de estar en el campo más cómodo, o que aguantar más debajo de la lluvia, pero que el animal pueda. Totalmente de acuerdo. Y nosotros también en algunos sentidos y en muchos viajes lo vemos, sin ciertas facilidades sería imposible. O sea, Ignacio más que yo, pero yo cuando estuve ahí en Kirguistán a 4.500 metros, a menos 25 grados, es que si no vas bien al brigado, es que no aguantas. Y si no tienes un buen rifle y una buena mira, pues es que realmente son tiros de mucha, mucha distancia. Y entonces pierdes muchas oportunidades. Justo. ¿Pierde en algunos sentidos esa autenticidad de la caza? Yo, de verdad, y a lo mejor en algún momento de mi vida me lanzo al reto de irnos, yo qué sé, con arco a por uno de esos, por supuesto. Pero es cierto que también hay que conocer los tiempos, las facilidades, etcétera, etcétera. Sí, 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 totalmente. Es complicado. Sí, no, es que además vivimos en una sociedad que se mueve a una velocidad tremenda, entonces igual antiguamente, pues, joder, podías estar dos semanas ahí intentándolo, ¿no? Entonces, pero es que si vas cuatro días y... Tienes tres para cazar y uno para volver, es que no te queda mucho más, muchas veces. Tienes que ir a por todas. Que no quiere decir que yo piense, por ejemplo, que está justificado que, joder, pues como no llego, como no llego, como no llego, pues lo voy a tirar a 700 metros. Yo preferiría volver, preferiría volver. Pero es que hay gente que igual dice, coño, es que no me queda otra y voy a tirar la moneda a 700 metros a ver si le pego y tal. Que si sientes que le puedes dar y eres capaz de esos disparos, inténtalo si quieres. Pero, joder, si tú eres consciente de que estás forzando la maquinaria al máximo y que realmente es más probable herir el bicho y encima irte con ese cargo de conciencia, joder, mejor vuelve. O sea, vuelve. En plan, gastas el dinero otra vez, ¿sabes? Y ya tienes experiencia por doble. Exacto. Digámosla así. Sí, 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 sí. Pues sí. Oye, y Enrico, otra cosa que tengo curiosidad. O sea, tú ya has trabajado con marcas, nosotros lo hacemos bastante y es algo que ha ido evolucionando también. Yo diría que en nuestro sector ha ido muy lento porque realmente vemos otros sectores como la moda, que los influencers es otro concepto, diría yo, al 100%. Podríamos llegar a decir como micro-influencer, que a veces lo llamamos nosotros, porque es que realmente el mercado es mucho más pequeño. Pero, ¿cómo es esa relación un poco con las marcas, trabajar con ellos? A lo mejor podemos incluso animar a gente que quiera meterse en este mundo y les animo a toda la gente joven si quiere vivir de ello, pero también vamos a ponerles en situación de cómo es esto. Pues yo pienso, o sea, como tú, que vamos a rastras de lo que es el mundo actual, ¿no? O sea, porque de hecho, sector, has puesto la moda, ¿no? Por ejemplo, la moda es que lleva haciendo esto muchísimo tiempo, ¿no? O sea, el método de acercamiento a los futuros consumidores y a futuros clientes ha cambiado absolutamente. Entonces, creo que la caza se ha sentido muy poco respaldada en ese momento y vamos a rastras porque no están acostumbradas. O sea, creo que las marcas han empezado ahora, hace pocos años, a trabajar ese formato y creo que nosotros, y ahí vamos más, digamos, los consumidores, tenemos que acostumbrarles a que es normal y que, joder, la caza se tiene que modernizar. Tiene que, otros métodos, otras maneras de comunicar, justo. Y en ese sentido, o sea, creo que empresas como John Wilde lo están haciendo súper bien y que al final, en cierta manera, es lo que tiene que pasar. O sea, es la salida natural. Todo el mundo lo está haciendo, todos los sectores, pero la caza, como es muy arcaico y muy tradicional, está más acostumbrada al papel, que me da pena, pero se está perdiendo. Y a otro tipo de comunicación que no era a través de las redes, ¿no? Y a través de... ¿Y las marcas se están dando cuenta un poco de ese valor que hacéis vosotros? ¿Os contactan? ¿Os apoyan? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Depende. Porque, obviamente, luego diría, ¿hay algún influencer en el sector de la caza que cobre, y no me gustaría decir nombres así, pero, ¿las barbaridades que cobran los influencers de moda? Yo diría que no. No, no, ni de asombro. Y, de hecho... Tiene que ser proporcional, evidentemente. Sí, y muchas veces yo creo que, como no están acostumbrados a ello, digamos que te dan algo a cambio y se creen que tú vas a estar ahí durante 40 días hablando de sus botas o de su tal... Y me parece genial, o sea, que realmente hay un report, ¿no? En plan, entre lo que te dan y lo que quieren que hagas. Pero al final también tienen que ser conscientes de, joder, son muchas horas. Es que la gente no lo ve, pero son muchas horas de que te dedicas, vas a... Porque no, claro, tienes que ir al campo, ¿no? Tienes que probarlo, tienes que hablar de ello, tienes que hacer fotos, tienes que subir, tienes que mostrarlo. Joder, es que es mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué tal? Y hay gente que en el mundo de la moda, pues si comparásemos en plan lo que cobra una persona por hacer una colaboración de ese tipo y otro en el mundo de la caza exactamente igual, con el mismo minuto, claro, las audiencias que no son iguales, pero es que no lo van a ser, porque es imposible. Es imposible, sí, sí, sí. O sea, si hay en el mismo sector de la moda 50.000 personas que les interesa esa zapatilla, es que en el mundo de la caza hay 100. Entonces, al final, ¿por qué el que se muestra 100 cobra 40 veces menos, sabes? Que no es, o sea, te quiero decir, yo creo que debería ser, joder, hay un 100% de público al que está llegando porque es el sector, es el sector que es pequeño, pues entonces igual se debería valorar también el trabajo un poco más, no sé. A veces es difícil meternos en ese discurso, yo lo veo mucho también, porque a mí me encantaría dar valor a toda la gente que dedicáis tiempo, pero también las marcas las entiendo a ellos y es cuestión de, oye, es que necesito audiencias, necesito números, si no llegas a la misma gente no te puedo pagar igual. Justo. Pero bueno, creo que es una cuestión de irnos adaptándonos, de que como has dicho, el sector de la caza, y en eso lo podemos compartir y lo sabemos todos, va por detrás. Sí. Y es cuestión de que vaya evolucionando en este sentido, porque luego, por ejemplo, sí que nosotros, y yo te he visto también en algunos eventos de marcas, etcétera, etcétera, ahí sí que invierten mucho en que también nosotros lo pasemos bien, nos den experiencias, conozcan la marca, conozcamos gente, y eso también nos suma y tenemos oportunidades que otros no tienen, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Porque yo te he visto, ¿dónde estuviste? ¿Estuviste con Browning, ¿no? Sí, sí, muchos años con ellos. Y, claro, pero, por ejemplo, luego uno tiene que ser consciente del tiempo que tiene. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, al final, yo con Browning he estado muchos años, pero luego al final, claro, necesitan ese contenido y tú igual, por circunstancias de tu vida, tienes poco tiempo. Entonces, al final, pues, eso es entendible, ¿no? Y lo que dices tú, las marcas necesitan... Todo el rato estar generando... Carnaza. Carnaza, sí, sí. O sea, quieren enseñar el producto y son conscientes de que las cosas están cambiando. O sea, volvemos a lo de antes de que de verdad creo que se están dando cuenta, pero uno tiene que ser consciente de su tiempo, ¿sabes? Totalmente. Y entonces, si tienes menos, pues igual tienes que diversificar, hacerlo de otra manera, pero bueno, ahí también un poco el trabajo con la marca de hablar las cosas y, bueno, llegar a un punto intermedio, ¿no? Yo creo. Yo también. Yo creo que esto es cuestión de que vayamos evolucionando, sigamos remando, que no se acabe, porque eso también es importante. Pero, y se me está ocurriendo, perdón, aquí también hay una cosa importante que yo creo que es que es la calidad del contenido. O sea, yo creo que las marcas también tienen que ser conscientes. Muchas veces te dicen, joder, necesito, o sea, vamos, bueno, saca este post, haz no sé qué o más, ¿sabes? Pero es que, joder, al final, no por más vas a vender mejor o vas a mostrar mejor el producto. A mí, yo admiro muchísimo la publicidad subliminal. O sea, realmente, el que sale diciendo, joder, esto es la leche, esto es la pera, me encanta, yo a ese me lo suelo creer menos. El que de verdad sé que caza, que lo prueba, que se lo pone, porque de verdad cree en ello, tío, ese tiene un valor añadido que no tiene nadie, ¿no? Y aunque suba una publicación, pero sea más real y más creíble, a mí, como consumidor, digo, joder, yo esto sí le compraría. Entonces, también eso creo que las marcas tienen que ser conscientes de que la credibilidad de las personas y, digamos, cómo lo muestra, cómo lo presenta, cómo lo vende, si quieres decirlo de esta manera, es muy importante. Entonces, no por subirte 10 fotos de la misma cosa diciendo que es maravilloso cuando estás en el jardín en tu casa, te van a creer. Igual tienes que estar a 4.000 metros de altura y decir, joe, la chaqueta, cómo va la chaqueta, ¿sabes? Me ha caído una chupa de agua y sigo aquí, ¿sabes? Sí, perfectamente. ¿Entiendes un poco eso? Te entiendo, sí, sí. Y, de hecho, yo creo que también a veces es complicado por lo mismo que hemos mencionado al principio y la cantidad de cuentas que han crecido rápidamente en nuestro sector, que hacen muchísimo, muchísimo contenido, muchísimo contenido y a veces incluso a la marca le es difícil diferenciar qué es bueno, qué es malo y al final creo que a veces opta por las dos sin poder saber. Justo. Sí, o sea, es que, claro, es que las marcas allí están un poco perdidas, yo creo, obviamente de... Porque el feeling, o sea, tú quieres llegar a una audiencia, ¿no? Pero no sabes qué, o sea, no conoces la audiencia detrás, no sabes cuánta gente sería capaz de comprar o de meterse o de entender, joe, el producto me gusta. O sea, igual, pues sí, puedes lanzar, pero, ¿sabes? Eso tiene su miga, yo creo. Y podríamos, y nuestra idea es que al final las marcas vean todo este valor porque, y yo creo que ya lo están empezando a ver, sí, lo están empezando a ver y que los tiempos están cambiando y cada vez pues están apostando por cosas que antes no se apostaban tanto. Justo, justo. Y muy ligado a esto, Enrique, y creo que también hablas bastante de ello en todas tus redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ves un poco todo el tema del futuro de la caza hoy en día? ¿Cómo ves la gente joven un poco? Sí. Pues mira, yo, o sea, tengo la última vez... Y eres joven, ¿eh? Eres de mi tinta, así que estamos incluidos ahí. Somos jovencillos por ahora. Pues fíjate, mira, yo tengo muchas... o sea, de repente hay días que me levanto y digo... Joder, lo veo claro. O sea, lo veo claro de... es que cómo esto no va a ser defendible, ¿sabes? Es en plan, ¿cómo no va a subsistir durante cientos de años, miles de años? Siempre va a ir implícito al ser humano. Y hay días que me levanto y digo... Joder, ¿cómo lo estamos haciendo, tío? O sea, ¿cómo lo estamos haciendo de... ¿Por qué estamos cavando nuestra tumba, no? Entonces, tiendo a ser realista. Realista en el sentido de que los números están ahí. O sea, creo que venimos de una generación que ha sido cazadora. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos, hay mucho cazador. Y es gente que, digamos, que ha vivido los últimos coletazos de una sociedad que, de verdad... O sea, tú ibas al supermercado y te encontrabas al conejo con la piel. Veías que, yo qué sé, de repente caminabas por la calle y veías un cazador. ¿Sabes? Estabas más acostumbrado a ese ecosistema en el que, joder, un cazador es igual de válido que un agricultor. Porque, claro, los agricultores plantan su tomate, lo sacan, lo cogen y se lo comen. Pues un cazador era lo mismo. Un tío que sale al campo, que va con su perro, que se echa cuatro mañanas y caza una liebre y se la come. Entonces, eso era algo a lo que estábamos más acostumbrados. Ahora nos hemos vuelto... La sociedad real se concentra más en las ciudades. Los pueblos abandonan. Ese contacto con la realidad de lo que es el campo desaparece. Y si desaparece y nos cerramos en nuestras ciudades, nuestros mega supermercados con productos súper elaborados en los que ya, obviamente, no se ve ni una gotita de sangre porque eso ya monta en cólera cualquiera. Pues es que eso tiene el peligro de que, al final... O sea, míralo. A mí siempre me dicen, ¿cuántos sois en tu familia? Nosotros somos cuatro. Somos cuatro hermanos. ¿Cuántos cazan? Uno, ¿no? O sea, el de verdad cazador soy yo. Entonces, y eso hay otras familias que no pasa. Pero es verdad que es como un embudo. Entonces, quedamos menos y los que somos menos tenemos que vender la caza como es. Como ha sido siempre. Súper ética, súper respeta el medio ambiente y no deja de ser lo mismo que cultivar un tomate. O sea, en cierta manera. Es decir, tú eres de los que le gusta lo de la carne y caza... Sí, o sea, al final. Y además, joder, es que si no se aprovecha... Es que es muy difícil de defender, ¿no? Entonces, yo creo que la carne es, además, que es un productazo. O sea, un productazo brutal porque la capacidad, los sabores que hay ahora mismo que vivimos en un mundo súper gourmet, en el que se busca los megachefs, la excelencia y diversificar y qué producto voy a enseñar esta carta este año. Joder, la caza es que te da miles de posibilidades porque es que son tantos sabores, tantos matices que no tienen un cerdo, un pollo o una vaca. Entonces, me encanta. O sea, la carne de caza creo que tiene muchísimo futuro y que está despegando también. Pero también, bueno, creo que los cazadores hacemos una labor de intentar sacar toda la carne que podamos. Pero hay veces que, bueno, también es complicado y hay que entender que un tío de 55, 60 años con problemas de espalda, pues igual no se puede cargar como tú o como yo un jabalí a las espaldas o un venado y sacarlo... Me he puesto un jabalí a mí. Claro, pero te digo que es complicado. Entonces, cada uno hace lo que puede, pero sí, la carne caza absolutamente a favor de sacarla todo lo que puedas. Y, Enrico, oye, ¿te ves, no sé, te diría profesionalmente o algo más serio en algún momento de tu vida dedicándote a esto? Bueno, yo creo que, o sea, eso siempre va a estar ahí. Yo creo que encima... ¿Tienes ahí un poquito...? No, que la pasión, joder, al final son muchísimas horas en el que te levantas por la mañana y piensas en cazar, ¿no? Piensas en caza, piensas en todo lo bonito que tiene este sector. Entonces, al final yo creo que, bueno, eso siempre va a estar ahí. No sé si algún día tomaré la decisión de virar hacia allá, pero siempre es bonito soñar con ello. No te lo has planteado nunca. Sí, joder, sí, 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 me lo he planteado. Lo que pasa es que, bueno, también uno tiene que ser consciente de qué posibilidades... No porque no piense que el futuro de la caza no tiene cabida para los profesionales, digamos. O sea, ¿se puede vivir de esto? Sí, pero también hay muchas preguntas, ¿sabes? Porque al final, joder, tú y yo podemos tener una pasión brutal y nos dedicamos a la caza y, pues, somos, imagínate, guías de caza. Pero es que quién sabe si dentro de 10 años tú y yo hemos invertido un montón de dinero en cuidar a nuestros animales, en tener un coto de caza, joder, ¿sabes? Feten, perfecto, con los animales bien elegidos, tal. Y de repente, pues, a golpe, plumazo, oye, que aquí no se puede cazar, ¿sabes? Y entonces, bueno, que el mundo de la caza, pues, es así. ¿Crees que esa realidad puede llegar? No, o sea, creo... Yo lo he hablado muchas veces. ¿Sí? ¿Tú crees que llegará? No, a mí me costaría, por lo menos en España, sabiendo todo lo que aporta, sabiendo la cantidad de gente, sabiendo que también somos un país, pues, con gran producción del sector primario y con gran importancia. Es cierto que está disminuyendo, pero me costaría verlo como una regla de aquí ya no se caza más. Que vaya reduciéndose, no lo sabemos, puede ser. Pero no sé si me costaría creer que la pueden cortar tan a rajatabla. Cierto que estamos en una situación que nunca se sabe. Es que yo es que a eso voy, que como cada día que abres las noticias ves cosas absolutamente... Sin sentido. Sin sentido, o sea, que dices, joder, es que nunca en la historia me hubiera imaginado esto. Y sucede, o sea, de repente dos años después sucede, pues es que como es tan volátil todo y la caza es un sector... O sea, yo de verdad pienso, y en esto pues que me perdonen los taurinos, pero pienso realmente que la caza, joder, tiene unos fundamentos, unos pilares fácilmente defendibles. Entonces, que a diferencia de la tauromaquia, es más complicado. Personalmente pienso que es más complicado y que, joder, que la caza pues tiene futuro. Yo creo que tiene futuro y que se va a poder defender si de verdad hacemos un ejercicio de volver a los cimientos y de decir, joder, si es que no hay carne más ética que esta, con menos huella de carbono y con mejores beneficios. Quiero decir, o sea, es que es todo beneficio para el pueblo, para los cazadores que pagan y dejan dinero en los ayuntamientos, para el que quiere saborear nuevos sabores en un restaurante, para el que trabaja de ello, o sea, para el que cuida el monte, para el que desbroza, para el que se encarga de que haya bebederos, comederos... Es que el cazador es el máximo interesado en absoluto para que haya animales. Es que queremos que haya animales que luego te dirán, no, para cazarlos, para matarlos. Joder, yo le voy quitando, o sea, es como los tomates, o sea, realmente. Yo al final le voy quitando al monte, yo no le puedo quitar todos los tomates. Eso no va a pasar, porque es que el monte es inmenso y cada vez va a haber más población porque es que tiende a eso. Es que los números de jabalís que cazamos ahora, o de ciervo... La caza mayor ha crecido en unos números... Pero y no se ha dejado de cazar nunca. Nunca, nunca. O sea, nunca se ha dejado de cazar, nunca se ha dejado de hacer montería, nunca se ha dejado de recechar. Es que se caza mucho más ahora. Y hay mucha más caza. Yo además de esto tengo una anécdota que a mí me sorprendió muchísimo y que también puedo ser comentado por esta anécdota, que fue cuando fui a África a cazar el elefante. Y por supuesto no es lo que hace yo, pero sí que estuve viviendo desde el corazón la cacería de un elefante. Y me acuerdo en Zimbabue, esta era una situación bastante curiosa porque había un río seco, muy grande, que separaba la parte del parque de la finca que era más de coto de caza. Y tú veías y pensabas por propia, a lo mejor, lógica que dirías, oye, ¿cuál es el lado que no tiene vegetación y que está totalmente destruido? Y el lado que estaba totalmente destruido era en el que no se cazaba. Era en el que no se cazaba, ¿por qué? Porque los propios animales los destrozaban, porque luego llegaban... Y aunque se parezca que un elefante es un animal súper bonito, súper mono, causa unos destrozos tremendos. Sí, sí, a mí me lo dijeron. En África también me mencionaron lo mismo, que los elefantes encima vuelcan los árboles. Entran en los poblados, se llevan todo por delante buscando comida. Y luego tú ves en el lado del parque que sí se cazan, que tienen los animales controlados, que los propios elefantes saben y están controladas de la población. Y muchas veces se van a los otros lados porque no. Sí. Las grandes diferencias... Y me hizo pensar mucho diciendo, joe, es que si no lo controlas, a veces es mucho peor. Sí. Y volviendo, se me está recordando una idea, una anécdota que me contaron también, de una persona, una chica que heredó una finca aquí en España y que, al parecer, pues antes se cazaba en esa finca y era una finca muy grande y tal. Y bueno, había muchos animales, pero se cazaban. Y ella vivía fuera de España y era súper animalista, súper verde y tal. Y entonces prohibió la caza en esa zona. O sea, dijo, mira, aquí ahora mando yo y ahí no se caza. Y nos comentaban que es que se había vuelto aquello. O sea, las encinas erosionadas, no había ya sotobosques, se habían comido todo. De hecho, se morían, los animales se morían porque es que no tenían de comer. Y entonces, o sea, aparte de las enfermedades, porque es que, joe, no puedes dejar al libre albedrío, desgraciadamente, la fauna ahora mismo. Porque es que no hay depredadores naturales suficientes y es que no los va a haber porque es imposible. No, ya no los hay. El lobo, bueno, ahora está un poquito más creciendo. Y el lincea está muy injusto. En España eran los... Bueno, y el oso, pero... No, es que es imposible. O sea, es imposible. Pero es que además no va a poder volver porque es que hay carreteras que separan zonas. Es que es imposible. No, no se puede. Bueno, pues no sé, Enrique, no sé si quieres lanzar ahí un último mensaje para, bueno, para tus seguidores y también para esa gente joven que es a la que sobre todo van dirigidos estos podcasts. Porque creo que a la gente mayor no tenemos nada que enseñarles, ni Enrique ni yo. Saben mucho más que nosotros. Pero bueno, para esa gente joven que a ti sí que te sigue, que tienes muchos seguidores, que ha sido creciendo, creo que ya les has repetido un mensaje, pero si quisieras mandar uno último. Sí, me gustaría decir que realmente que se mojen. O sea, realmente que yo creo que de verdad cuando tú demuestras que eres cazador, o sea, y no lo vives en el anonimato, o sea, y de verdad sales ahí fuera. Pero salir ahí fuera no es en plan mencionarlo con una persona de sopetón que tengas confianza y digas, joder, mira, soy cazador, tal. No es yo que lo lleves como bandera. Y no en las redes sociales no hace falta que te crees un canal o tal, sino que tú, o sea, en tu día a día, lleves como bandera la caza y encima hagas por venderla como es, que es lo más ético del mundo. Entonces, no te achantes, no te escondas, no tengas miedo a lo que pensarán, simplemente muéstrate cómo eres y qué es lo que te gusta hacer todos los fines de semana. Entonces, sé que hay gente que igual se puede sentir cohibida en ciertos aspectos por su trabajo, por dónde están, por quiénes tratan, que digan, jo, es que no puedo, es que de verdad no me puedo mostrar, es que no puedo por temora. O sea, pues que lo hagan, que hagan un ejercicio de decir, es que estoy en compromiso con esto y tengo que hacerlo. Y luego otra cosa que me gustaría también decirles es que aprendan, o sea, que todos estamos en constante aprendizaje continuo. Yo todos los días aprendo algo nuevo, salgo al campo y conozco algo que antes no conocía o pues conozco a una persona que me dice, esto se hace así y esto tal. Entonces, aprender, o sea, dedicar un tiempo a aprender cosas, ya sea porque compartes, en cacerías con gente que sabe más que tú, porque lees libros, porque te informas, porque vas a foros, porque vas a charlas, sino que estemos preparados. Cuanto más preparados estemos los cazadores y sepamos de lo que hablamos, tengamos números, datos, estadísticas y conocimientos de campo. O sea, ¿por qué la liebre es en cama ahí? ¿O por qué la paloma torcaz viene en este momento del año? ¿Por qué la berrea se ha retrasado un poco? O sea, ese conocimiento es tan importante porque al final, jo, nos volvemos expertos en nuestro ámbito y cada uno podemos, con argumentos, sentarnos con cualquiera y decir, la caza es lo mejor que le puede pasar al monte. ¿Por qué? Por eso. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. O sea, pero que hagan eso. Y bueno, que intenten también un poco practicar caza ética, realmente. O sea, que hagamos un poco por, jo, dentro de nosotros sabemos con qué tipo de caza dices, ostras, estoy aportando algo y qué caza dices, pues igual me cohibo un poco de esto, ¿no? Pues sí. Bueno, eso únicamente. Bueno, y Enrique, pues vaya buen mensaje. Ojalá no los apliquemos todos. Y darte las gracias, Enrique, seguro que volverás por aquí a contarnos más anécdotas de estas que vas a vivir pronto, seguro. Yo encantado, Juan. Y estaremos aquí encantados de hacer más episodios juntos. Enrique, muchísimas gracias. Que sigáis así. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Podcast de Young One. Con ganas de ver un clasico de... Bienvenida a un podcast de Young One. ¿Qué tal todo? Sí, sí, sí. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección.